Sabes, desde aquel momento que llegaste a mi vida No he dejado de pensar en ti Y donde quiera que tú estés Escucha, Natalie Si somos una cumbia Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Escucha Tú me enamoraste, mi corazón robaste Tú eres el motivo de enamorarme Quiero estar contigo y no separarme Porque yo contigo quiero casarme ¡Ay, amor! No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, please, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor La búsqueda romántica hoy ¡Ay, corazón! ¡Ay, amor! Y el saludo se va Hasta pues que nunca en estado de México Sí, señor Tú ya sabes quién es Amo estar a tu lado Y abrazarte Estar tus labios Tus brazos mojados Me romperé una estrella Para regalarte Hay muchos más detalles Para enamorarte Te adorarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Me siento solo si no estás Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor No, no te vayas, amor No, no te vayas, amor Me siento solo si no estás Robaste tú mi corazón Mis sentimientos y todo mi amor ¡Ay, amor! La marca de los éxitos